Bueno, estamos en esta versión del año 2015, la número decimocuarta del concurso nacional de villancicos en Santa Rosa de Cabal, Rizaral. Estamos con Jennifer del departamento de Caldas, que es una de nuestras participantes y queremos entonces darle la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, queremos también que nos cuentes cómo te has sentido aquí en este evento. Espectacular. Qué hospitalidad tan buena. La verdad, me siento muy a gusto porque la comodidad es excelente, además las personas que nos estamos alojando aquí. Bueno, nos agrada mucho que te sientas muy bien en este encuentro. Queremos conocer un poco de tu vida artística y pues, Irene, ¿qué queremos saber de nuestra participante? Jennifer, quiero saber cómo ha sido el inicio de tu vida artística y si recuerdas, ¿cuál fue la primera canción que interpretaste? Bueno, he tenido diferente cancha, por decirlo así. Desde pequeña, mis padres me han inculcado lo que es la música. Entonces, siempre ha sido como, lo que puedo decir ahora, aunque no sea una cantante famosa y muchas cosas, es que me siento una artista por la cancha que he tenido, por todas las personas que he conocido durante este proceso musical. Porque la verdad, lo más bonito es lo que nos dejan cada una de esas personas y donde me pueda presentar, en los concursos, en los concursos que pueda demostrar mi talento. Entonces, este es uno de ellos. La primera canción que interpreté, me acuerdo muy bien, fue por ver una película de Pedrito Fernández, que me vi con mi papá, y fue La Mochila Azul, de Pedrito Fernández. La Mochila Azul, increíble. ¿Y será que nos puedes cantar un poquito de ella? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. Cuando vas sin esperar, cuando quieres ser verdad, cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientas perdón, cuando sientas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Por un ideal, hay una sonrisa más. Cuando llega la razón, se va la comprensión. Cuando quieren luchar por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol a través del cristal, hay un mundo mejor cuando aprendes a amar. Más allá, el rencor de las lágrimas y el dolor. Ya la luz del amor dentro de cada corazón. Tu ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Siempre la paz, brinda amor, el mundo entero pide más. Cuando alejas el de tu voz y prodigas tu amistad. Cuando mismo cantar, has oído tu voz. Hay paz en tu corazón. Cuando brota un abrazo y descubres tu verdad. Cuando quieres borrar un mañana mejor, hay paz en tu corazón. Puede más allá, el rencor de las lágrimas y el dolor. Cuida la luz del amor dentro de cada corazón. Tu ilusión, Navidad, por tus sueños a volar, siempre a paz, grita amor, que el mundo entero pide más. ¡Suscríbete al canal!